El ultrasonido obstétrico sirve para conocer el crecimiento y desarrollo del bebé. A partir de las cuatro semanas podemos dar seguimiento a cómo va creciendo el bebé y cada mes puedes hacer un ultrasonido como parte de tu control prenatal. A partir de la semana 17 podemos saber qué sexo es el bebé. ¿Quieres conocer a tu bebé? Ven aquí a Núcleo Diagnóstico Avanzado.